La actriz y cantante mexicana, Giza González sufrió un accidente mientras practicaba uno de sus deportes favoritos, el surf. A través de su cuenta de Instagram relata lo sucedido. A Giza González informó que al estar surfeando en Hawái se lastimó la pierna. Por suerte fue algo ligero que pudo solucionar al momento, y no pasó a mayores. A Giza le gusta mucho ir a la playa, y cada que su apretada agenda de trabajo se lo permite, acude a ella. Es gustosa de visitar las playas de Puerto Escondido y Los Ángeles. A Giza, hija de la ex modelo mexicana Glenda Reina, dio a conocer que próximamente se integrará al cast de, Hobson Show, el spin-off de, Rápido y Furioso. En su cuenta de Instagram, A Giza publicó la noticia y envió un mensaje a los actores David Leitch y Jason Statham con quienes compartirá escena en este nuevo proyecto. A Giza ha tenido un año 2018 lleno de trabajo y oportunidades en el cine. Recientemente terminó de rodar Godzilla vs. Kong. En esta nota. A Giza ha tenido un año 2018 lleno de trabajo y oportunidades en el cine.